Mecánicamente estancho Mecánicamente estancho Un corazón como el culo Que aprendió más de cuenta y sumando Se le olvidó lo suyo Que aprendió más de cuenta y sumando Se le olvidó lo suyo No siente rabia, no le da piedra Y solo actúa como una hiedra No tiene amigos, no le da celos Que requeñeque y no corre el velo Mecánicamente estancho Un corazón como el culo Que se pasó la vida jugando Y se quedó esperando Que se pasó la vida jugando Y se quedó esperando No siente rabia, no le da piedra Y solo actúa como una hiedra No tiene amigos, no le da celos Que requeñeque y no corre el velo Declarado materialista A mí me tiene en su lista No, no va a poder conmigo No, no va a poder No le he seguido la pista No, no va a poder conmigo No, no va a poder No le he seguido la pista Declarado un corazón masoquista A mí me tiene en su lista No, no va a poder conmigo No, no va a poder Yo le he seguido la pista No, no va a poder conmigo No, no va a poder Yo le he seguido la pista Mecánico, mecánico Se le va a morir y no lo siente Mecánico, mecánico Hay cosas del corazón Mecánico, lo es indiferente Mecánico, mecánico Mecánico, mecánico Mecánico computalizado Mecánico, mecánico Mecánico, mecánico Lo tuyo muy esquematizado Mecánico, mecánico Mecánico, mecánico Mecánico, mecánico Así de simple como suena Mecánico, me siento defraudado Mecánico, mecánico Así de simple como suena Dime tu amor a quien has entregado Mánico, mecánico Con sal Mecánico, mecánico Mecánico Y no, y no, y no, y no, y no Mecánico, mecánico Mecánico A tu manera demasiado procesado Mecánico, mecánico Y tu simulacita linda Mecánico, mecánico Así no estoy interesado Mecánico, mecánico Me quieres amando de pielas La chispa en retraso En el bolsillo el marcapasos Mecánico, mecánico 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 ¡Mecánico!